En temas de seguridad, el excomisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, reveló que propuso al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que el gobierno federal dialogue con los grupos criminales para lograr la pacificación del país. Al participar en el Foro Internacional Seguridad y Justicia por un México Mejor, realizado en el Senado, el exlíder del PAN aseguró que llegar a un acuerdo con el crimen organizado no es una ocurrencia y está comprobado que da resultados. La propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos. Yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos y voy a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar, unos. Y solamente a recibir respuesta de dos. Si esto se hace en México, estamos en esa tarea. No quiero abundar más porque luego... Sí. Bueno, a pesar de indiscreto. Lo que quiero decir es que estas cosas dan resultados. Me consta que dan resultados. Lo vi en Ciudad Juárez, lo vi en El Salvador, lo vi en Colombia. Lo vi en Colombia.